¿Qué es lo de esto? ¡Vémosle! ¡Para arriba viene! ¡Vuela! ¡Para arriba! ¡Para arriba viene! ¡Vuelve a ver! ¡Para mi también! ¡Ahí! ¡Sinimodo! ¡Ardo mira! ¡Me va a matar! ¡Lo tengo atrás! ¡Saltad! ¡Toma otro maricona que me van a matar! ¡Saltad! ¡Aquí está! ¡Saltad! ¡Esperate! ¡Aquí hay un perro de mierda! ¡Puta! Nos hicieron la gana del sandwich ¡Puta! ¡Puta! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me quiero salir! ¡No me dan chance! ¡Es que está tirando una subonda! ¡Puta! ¡Me lo hicieron! ¡Puta! ¡Me lo hicieron! ¡Mátalo! 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 ¡Mierda como cunos animal! ¡Puta! ¡Mátalo! 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 ¡Mátale! ¡Puta! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Ah, el del juez Espérate, yo lo quiero ver, ¿qué onda? No, es que fíjate que la cagamos Como nos morimos, el higoputa Nos encuchó allá Bravo No, no hay nada Debo Pueblo